Bueno, el teorema de Cauchy en homología, o también se le dice el teorema de Cauchy y lo vale. Entonces, primero voy a recordar cuál es el enunciado del teorema de Cauchy, que ya tenemos, que es que si F es solo morfa en omega, un abierto relleno, entonces la integral en gamma de F es cero para toda curva cerrada gamma. Entonces, acá la clave es que el dominio, o sea, donde F es solo morfa en omega, se ha relleno, y cuando decíamos que un conjunto era relleno, nos decíamos que no tenía agujeros. Entonces, la definición es la siguiente, que si uno agarra una curva gamma cualquiera, en omega, una curva cerrada, y mira las componentes conexas acotadas de R2 menos gamma, o de C menos gamma, digamos, y los complejos menos gamma, fíjense que, bueno, el complemento de gamma tiene estas componentes conexas acotadas y una componente conexa no acotada, que es la que tiene a infinito. Pero decimos que el conjunto omega es relleno si las componentes conexas acotadas quedan contenidas en el conjunto, para cualquier curva cerrada. Entonces, eso decimos que es que no tiene agujeros, porque, por ejemplo, si omega tiene un agujero, si acá le falta un punto o le puede faltar un disco, digamos, omega, esto es omega, podemos encontrar curvas cerradas cuyas componentes acotadas del complemento en C no queden contenidas en omega, porque acá, por ejemplo, le falta todo este pedazo. Para eso debe ser la condición de ser relleno, no tener agujeros. Y, bueno, los abiertos rellenos, las curvas, las funciones holomorfas integran cero en curvas cerradas. ¿Está bien? Eso era el teorema de Coghí. Ahora, ¿qué sucede cuando los abiertos no son rellenos? Digamos, si uno tiene ahora un dominio, omega, ¿qué? Le puede faltar un disco, como la paleta de pintor, o con algún agujerito más también. Otro. Ahí ya sabemos que este teorema no es cierto. De hecho, digamos, si este punto es Z0, por ejemplo, sabemos que la integral en gama de DZ sobre Z menos Z0, esto da 2pi por un entero, está siempre 2pi por un entero, que habíamos definido como ser el índice de la curva gamma alrededor del punto Z0. O sea, en particular, si uno hace el cálculo de una circunferencia de radio F centrada en Z0, que le dé una vuelta en el sentido positivo, esto da 2pi por un. O sea, el K es 1, el índice es 1. Pero en general probamos que da 2pi por un entero, que definimos ese entero como ser el índice de la curva alrededor de Z0, que es, mide cuántas cuentas le está dando la curva a Z6. Bueno, entonces, si bien hay ciertas curvas como estas dibujé para las cuales la integral de esta función, que obviamente es holomorfa en omega, porque Z0 no está en omega, o sea, hay una función holomorfa en omega que no integra cero, hay otras curvas que sí integran cero. Por ejemplo, si yo dibujo una curva aquí que no le dé vueltas, no gire alrededor de Z0 en este otro agujero, obviamente la integral en esta curva de esta función sí va a dar cero, porque la puedo meter en un abierto relleno y usar el teorema de Coghia. Ahora, yo puedo dibujar otra curva que no puedo meter en ningún abierto relleno, por ejemplo, hago esta curva y ahora la concateno con esta recorrida en el sentido opuesto. Esta curva yo no la puedo meter adentro de ningún abierto relleno de omega, cualquier abierto de omega que la contenga tiene un agujero, pero de todas maneras se integra cero esta función, porque la curva tiene índice cero, porque le da una vuelta en el sentido positivo y después una vuelta en el sentido negativo, es decir, las curvas de índice cero sí tienen la propiedad de que esta función les integra cero. Entonces, a esas curvas les damos un nombre especial, que la curvas de índice cero es la función gama, curva cerrada, es homóloga cero en omega, y lo anotamos así, gama, homóloga cero, si la integral en gama de z sobre z menos zeta cero es cero para todo zeta cero que no pertenezca a omega. ¿Está bien? Entonces, una curva es homóloga cero cuando tiene índice cero respecto a todos los puntos que no están en omega. Por ejemplo, esta tiene índice cero, pero en general, si hubiera más agujeros, para ser homóloga cero tiene que no darle vueltas a ningún punto de estos que fallan. Y también queremos definir lo que son ciclos homólogos a cero. Un ciclo en omega es una suma formal, suma de igual de 1 hasta n de a subí a mai, los a subí son números enteros y la k mai es una curva cerrada en omega. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos omega, digamos que omega es así, una abierta le falta en cierto punto, puedo definir esta como la curva gama 1, esta que sea la curva gama 2, esta la curva gama 3. Entonces, por ejemplo, el ciclo, puedo hacer el ciclo que es gama 1 más gama 2, recorrer esta curva una vuelta y esta curva una vuelta, o puedo hacer dos veces gama 1 más gama 3, ella la recorro dos veces y esta la recorro una vez y, bueno, naturalmente, si gama es un ciclo, suma de a subí con gama i, definimos la integral en gama de una función f como la suma de a subí la integral en gama i de f. ¿está bien? O sea, que la integral de una función en un ciclo es, bueno, integro en cada una de las curvas que componen el ciclo y la multiplico por el coeficiente correspondiente que indica la cantidad de vueltas que recorre esa curva. ¿Está bien? Entonces, esa es la definición de un ciclo. Ahora, cuando es un ciclo homólogo a cero, entonces gama es homólogo a cero en omega, todo esto está pasando en omega, si la integral en gama de dz sobre z menos z cero es cero para todo z cero que no pertenezca a omega. Entonces, por ejemplo, en este dibujo acá, tengo gama 1, gama 2 y yo ahora dibujo esta curva cerrada gama 4 que es, esta la recorro así y esta la recorro así. Por ejemplo, el ciclo gama 1 más gama 2 más gama 4 es gama 4 y eso homólogo a cero. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense, en este punto que falta está recorrido para un lado y después para el lado opuesto. Da cero el índice con respecto a este punto. Lo mismo con respecto a este y bueno, al otro punto que falta es este y no le da ninguna vuelta o sea que el índice es cero para todos los puntos. Bueno, en este caso es 2 pi por el índice pero no. Entonces, esa es la definición de un ciclo homólogo a cero. Definitivamente estamos hablando de ciclos, o sea, uniones de curvas que no giran alrededor de ningún agujero de omega. O sea, no le están dando vueltas alrededor de ninguno de los agujeros de omega. Esta es la definición del ciclo homólogo a cero. ¿Y qué dice entonces el problema de Coggi en la homología? Dice que si gamma es un ciclo homólogo a cero en omega, entonces la equidad en gamma de f da cero para toda función holomorfa en omega. Entonces fíjense que es decir que un ciclo homólogo a cero es que la integral en gamma de ciertas funciones que son las funciones que mide en el índice den cero. Las funciones del índice alrededor de los mundos que lo están en omega. Entonces si esas integrales dan cero entonces ya alcanza para decir que las integrales de todas las funciones holomorfas dan cero. Eso es lo que dice el teorema. Entonces para probarlo vamos a probarlo primero no para todas las gamas sino para algunas curvas especiales que son poligonales de lados paralelos a los ejes. Entonces probamos primero que la integral en gamma de f es cero para toda el felomorfa si gamma es una poligonal de lados paralelos a los ejes. ¿Está bien? O sea que si tenemos bueno entonces acá tenemos dibujada una poligonal gamma de lados paralelos a los ejes entonces lo que podemos hacer es hacer una grilla que tenga todas las rectas verticales y horizontales que pasan por los ejes de la poligona entonces voy a dibujar la grilla en este caso para esta curva pero que se puede hacer para cualquier curva gamma que sea poligonal de arriba las líneas horizontales y verticales que pasan por lados de la curva gamma montan 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 bal con montan luz Bueno, entonces, ¿qué pasa? De esta manera quedan determinados muchos rectángulos ¿Qué los podemos enumerar? Este es el rectángulo 1, 2, 3, 4 Cuando tengo esta subdivisión en rectángulos les puedo asignar un número a cada rectángulo R1, R2, R3 así los número Y dentro de cada rectángulo elijo un punto ZI en el interior del rectángulo RI Por ejemplo, acá está el punto Z2 en el rectángulo R2 Y considero el borde de RI con la orientación positiva Es decir, el borde de RI es la curva que es recorrer el rectángulo RI en el sentido positivo antihorario La observación que hay que hacer es que en la curva gamma la puedo escribir como la suma del índice del índice del índice de Gama respecto al rectángulo RI por el borde de RI donde los RI son aquellos que el índice de Gama respecto al RI es distinto de 0 Es decir fíjense en este dibujo todos los rectángulos que quedan adentro de Gama la curva gamma tiene índice no nulo verifican esto porque la curva tiene índice 1 para todos estos y justo en este tiene índice 2 porque le da dos vueltas pero podría ser una curva que estuviera índice 0 en alguna componente como por ejemplo esta curva que la recorro este rectángulo lo recorro en sentido horario y después este lo recorro en sentido antihorario entonces acá en este rectángulo de la subdivisión en este rectángulo la curva tiene índice 0 en ese caso no lo considero le escribo este 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 y este los que tienen índice no nulo fíjense porque esto es verdad es algo que ya hemos visto varias veces cuando uno recorre si yo acá recorro este rectángulo y después recorro el adyacente el lado adyacente queda el lado que es adyacente a dos rectángulos queda recorrido una vez para abajo y una vez para arriba entonces se cancela ¿está bien? en este caso este rectángulo no queremos considerarlo porque si no me cancelé la haría este este lado que no lo quiero cancelar entonces la curva gamma se escribe como la suma del índice de la curva gamma respecto al R y acá es un error es el índice de gamma respecto al punto ZI por el borde de R claro porque cada rectángulo hay que considerarlo por la multiplicidad este por ejemplo lo contamos dos veces porque gamma le da dos vueltas a ese rectángulo pero una vez que uno tiene esta observación ¿qué pasa? como la curva es homóloga cero si gamma es homóloga cero sabemos que los R y tales que el índice de gamma respecto a ZI es distinto de cero acá ZI es nuevo están contenidos en omega porque justamente esa es la definición de que una curva se homóloga cero que si hay un punto que no está en omega entonces el índice es cero y acá no importa el punto que uno considere porque el índice es constante en las componentes conexas del complemento así que si es no nulo para un punto es no nulo para todos los de adentro o sea que estos R y están contenidos en omega pero ¿por qué me importa que estén contenidos en omega? porque entonces por el teorema de Cauchy para el rectángulo la integral sobre esos rectángulos es cero es decir que si F es solo morta en omega la integral en omega en gama en gama de F es como gama la puedo escribir así me da la suma de i igual 1 hasta n del índice de gama respecto a ZI por la integral en el borde de raíz de F de Z de 0 bueno por eso sabemos que es cero porque lo que acabamos de decir que si la curva es homóloga cero todos estos rectángulos que tienen índice no nulo tienen que estar contenidos en omega en el borde de la de la de la ¡Gracias!